Bienvenido a esta cita gourmet. Muy bien, aquí arranca nuestra cita gourmet, como nos toca cada 15 días con Sofi Tarrayardana para seguir aprendiendo de vinos. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Cómo están? Muy bien, acá, muy bien. Bueno, me alegro. Hoy estamos muy ansiosas por conocer a nuestro entrevistado que nos está esperando del otro lado del teléfono. Sí, no lo puedo creer, la verdad. Ah, se cortó. Bueno, ahí lo están llamando de nuevo, pero bueno, vive en España, así que tengamos paciencia. Sí, a todos los que nos escuchan. De acá que llega la voz. Pero bueno, voy haciendo, si quieren, una introducción, después que nos cuente él mejor. Ahí está, Mariano. ¿Hola, Mariano? No. Bueno, es Mariano Braga, si lo siguen en las redes, tiene su página tal cual Mariano Braga. Es uno de los comunicadores del vino más importantes para mí, más influyentes para mí. ¿Mariano? Sí, no, 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 estamos llamándose. Claro, ven que no tengo tanta radio yo. Gracias, Pau. Bueno, ha sido premiado, tenía un restaurante en Santa Rosa, Pampa Roja, que también ha sido premiado de Inglaterra como el mejor restaurante de Argentina hace unos años, con su mujer, Florencia Borsani, que es una conocida chef o cocinera. Y bueno, y ahora está en España hace, no sé, si unos meses o el año pasado, se mudó a España y está haciendo un trabajo increíble con el tema vinos, para los que somos amantes del vino. El vino es como entrevistados, muestra viñedos de allá, bueno, todo el trabajo que hacía acá en la Argentina lo está replicando allá y la verdad que súper interesante todo lo que hace. Sofía, sí, me gustó mucho su perfil. Seguimos intentando comunicarnos con él, así que le vamos a ir contando más o menos a nuestros oyentes. Me gustó mucho su perfil porque publica como muchas cosas que, del día a día, ¿no es cierto? Sí. Las preguntas que uno haría o, por ejemplo, que te llamarían a vos para... Sí, da tips, más de una vez lo he consultado, porque, bueno, tiene muchos años en esto y muy canchero, se dedica al 100% a esto también. Claro. Más de una vez lo he consultado, es sommelier, periodista especializado en vinos, o sea, es como... Claro, la pregunta que venía era eso, porque él en su descripción dice bebedor cereal, pero es sommelier. Claro, es sommelier, sí. Está, buenísimo. Y tuvo premio dos años como comunicador del vino más influyente del mundo en the International Wine and Spirit Competition, que es como, nada, increíble el premio, pero aparte fue el primer premio hispanohablante, o sea, siempre sacaban, viste, como que fue muy importante y, bueno, él hace todo un manejo en las redes. De hecho, él empezó con cursos online mucho antes de la pandemia. Ah, mirá, un millonario. Un millonario, un millonario. Porque, bueno, hay un montón de notas para leer sobre él. También le han preguntado mucho sobre el tema del diseño, cómo influye, que eso me encantó. Una nota que le decían, cómo influye el diseño en el vino. Y, bueno, dice, sí, es uno de los... El diseño de la etiqueta, bueno, a mí me pasa a diario en la vinoteca, ¿no? Como que muchos compran por etiqueta. Es como, al haber tanta oferta, uno como que va buscando, ¿no? Y cuando no tenés asesoramiento también, por etiqueta. Y, bueno, y habla también de la estética, de la influencia, de la decisión de compra y todo. Tiene notas súper interesantes, pero, bueno, y es... No, pobre. Hoy a la mañana estuvimos hablando con Mariano, porque hablamos por el mensaje privado de Instagram. Porque yo esta semana le pregunté, digo, tantas veces por llamarlo. Y justo esta semana que él está a Mil con esto del evento del sábado. Me dijo, no, no te preocupes. Es como que venía viendo en el Instagram que estaba, no sé, en una ciudad, en otra, corriendo por todos lados. Igualmente, me hace acordar esto, a que hace poco le hicimos la propaganda a... La propaganda a una nota a los dueños de la yerba por hongo. Eran comunicadores por excelencia y que decidieron comunicar por medio de la yerba, ¿no? Claro. Y tiene como el mismo perfil de esto, ¿no? De que es gente que por ahí... La forma de comunicar ya es tan original y tan innovadora, porque es como vos decías, Sofía, una manera diferente de hablar del vino, ¿no? Porque la verdad es que del vino y de todo esto hay un montón de cosas. Pero vos entras a su Instagram y realmente lo ves como novedoso. Es lo mismo que la yerba, o sea, un producto más trillado que la Argentina. Y sin embargo ellos es como que con el paquete, con... Bueno, como la comunicación y un producto, ¿cómo lo pueden diferenciar, no? Tal cual, tal cual. Me da esa sensación cuando entro al Instagram de él. Sí, para los que quieran seguirlo. Hasta cómo se presenta. Mariano Brago, ok. Está en Twitter y en Instagram, la verdad que muy lindo y con muchas cosas para leer. Yo estuve poniendo... Viste que pone argentino descorchando en Marbelia. Sí, no, increíble, increíble todo lo que hace. Ahí está. Ahí. Hola, Mariano. Ahora sí las escucho. ¡Ay, qué bueno! Bien, todo bien. Bueno, ya estuvimos... Estamos incomunicados, pero yo las escuchaba y ustedes evidentemente no me estaban escuchando. Ah, seguramente. Bueno, acá hicimos una charla previa, ya te presenté como de todo lo que sé de vos por las redes y por que has ganado premios. Conté de Pampa Roja, de Flor Borsán y todo. Pero bueno, ahora queremos escucharte a vos, ¿no? Qué grande. A ver quién es Mariano Braga. Uy, qué cosa. Bebo vino, básicamente, a eso me dedico. Con eso me divierto. Y bueno, sí, me dedico desde hace bastante tiempo a comunicarlo. En realidad, yo soy sommelier, esa es mi formación como, digamos, académica. Y desde hace 15 años, ¿no? Yo estudié en Buenos Aires, ahora estoy viviendo en España, por eso deberemos tener las dificultades técnicas de conexión. Seguramente. Pero bueno, me dedico básicamente a comunicar el mundo de los vinos. Hoy mucho trabajo a través de las redes sociales y bueno, y también escribiendo para distintos medios y demás. Así que me divierto bastante. Digamos que tengo de esos trabajos, vieron que uno dice, es el trabajo envidiado. Tal cual. Bueno, yo decía que arrancaste concursos online mucho antes de la pandemia. Fuiste como un visionario en eso. Sí, mira, hace nueve años casi. Cuando me miraban todos raros con cara de loco, es decir, la educación virtual era una cosa... De hecho, teníamos una plataforma mucho más básica y demás. Y sí, sucedía eso, de que nos miraban con cara rara, porque la realidad es que era muy poco lo que se sabía y la gente quizás tenía mucha más... Bueno, no tendencia a hacer cosas presenciales. Así que ver la posibilidad de romper esa barrera y de acceder a contenido... A mí me pasaba que yo soy nacido en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, pero me crié desde muy chiquitito en Carlos Casares, que es una ciudad que está a 300 kilómetros al oeste. De hecho, está cerquita de ustedes. Sí, sí, al lado, al lado estamos. Perfecto. Bueno, entonces me pasaba cuando... Bueno, en Casares... Ahora hay vinotecas en Casares, pero cuando yo les digo que arranqué con esto hace 10 años, la realidad es que no tenías posibilidad de acceder a mucho vino. La realidad es que hace 8 años también las redes sociales, el acceso a información, la logística... Bueno, te pasaba que encontrabas un montón de gente que tenía interés en el vino, pero que si vos te salías de Buenos Aires o de Mendoza, no tenías mucha oferta de formación, ¿no? Sí, totalmente. De poder ir a hacer una cata, de poder dar una charla. Y a veces hoy las vinotecas es como el canal, porque uno va a una vinoteca y tenés una degustación y tenés un grupo de gente que le gusta el vino y bebemos todos juntos. Pero bueno, hace 8 años me pasaba eso, de que la parte digital para los que vivíamos en el interior era buenísima porque era una forma de acceder a conocimiento sin necesidad de tener que estar en Buenos Aires, en Mendoza o en Córdoba, que eran por ahí los centros más importantes. Totalmente. Así que bueno, nada, me divierto mucho con eso desde hace bastantes años también. No, totalmente. Yo viví día a día con tu Instagram, el tema del cierre de Pampa Roja, con todo lo que eso implicaba del restaurante, que bueno, ahí conté un poquito, no sé si querés contar, porque bueno, fueron premiados por la carta, por todo, ¿no? Sí. Y nosotros teníamos, bueno, los últimos 10 años, parece que soy un abuelo, tengo 36 recién cumplidas, soy un pibe. Pero los últimos 10 años los vivimos en Santa Rosa, en La Pampa, y teníamos un restaurante, tuvimos un restaurante que se llamó Pampa Roja, que fue un restaurante muy reconocido, era un restaurante muy chiquitito, atendíamos solamente 20 personas por fin de semana, abríamos los fines de semana únicamente, y teníamos una carta de vino muy linda, muy trabajada, la verdad que le dedicamos mucho cariño, en algún momento fue reconocida varios años consecutivos como la mejor carta de vinos de Sudamérica, en Inglaterra, así que eso siempre nos dio mucho orgullo, y en un momento, también en Inglaterra, pero otro medio nada que ver, nos da un premio y nos reconocen como el mejor restaurante de Argentina. Sí, increíble. Que fue todo un logro, porque la realidad, sí, para, o sea, era un restaurante que estaba completamente fuera de los circuitos gastronómicos, ¿no? O sea, para que una crítica gastronómica llegara fuera de Buenos Aires, era impensado. Tal cual. Y que nos dieran un premio a nosotros, eso nos cambió, nos cambió un montón. También la visión nuestra, nosotros siempre tuvimos un restaurante que estaba muy armado para la gente que nos iba a visitar, ¿no? O sea, para el local, obviamente, para el Santa Roseño, sin duda, pero también teníamos mucha gente de la provincia misma de La Pampa, mucha gente de Casares, de Pehuajó, de Nueve de Julio, de Bragado, de zona cercana, y muchísima gente de Buenos Aires, y de Neuquén, y de Bahía Blanca, que nos iban a visitar, y se hacían viajes larguísimos, solo para ir a comer, un fin de semana, así que bueno, fue hermoso, sí, 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 fue hermoso, y lo cerramos el año pasado, cuando nos estábamos, ya cuando se acercaba la fecha de venirnos a vivir a España, bueno, lo cerramos con bombos y platillos, hicimos un trabajo bastante largo, de un mes antes, de cierre, con galas, aniversarios, repasando los mejores menús, con unos vinos increíbles, así que, fue una linda experiencia también, ese cierre estuvo muy a la altura también. Claro, tal cual, bueno, con Flor, una gran dupla ustedes dos, la verdad, con todo esto. Ella cocina, sí, nosotros, ese es el pacto que teníamos, mi mujer engorda gente, y yo los emborracho, ese era el pacto, que teníamos en el restaurante, así que funcionaba. Genial, bueno, y así de, la decisión de irse a España, fue producto de la pandemia o? Mira, la decisión, nosotros veníamos masticando un poco la idea de venirnos a vivir a España, porque éramos ciudadanos europeos, y porque bueno, teníamos la posibilidad, y un día antes de que se decretara en Argentina el cierre, el confinamiento total, ahí decidimos ponernos en campaña sin fecha, pero decidimos ponernos en campaña para efectivamente trabajar la idea de venirnos a vivir. Así que no fue por la pandemia realmente, de hecho, el restaurante sinceramente lo cerramos en el mejor momento, porque realmente era el mejor momento de nuestro restaurante, o sea que eso también era algo que a nosotros nos generaba dudas, si venirnos o no venirnos, porque bueno, teníamos 15 años apostados a trabajar en Argentina, y bueno, y venir y arrancás desde cero en otro país, con otra cultura, bueno, era todo un desafío, pero estamos muy contentos, sinceramente el cambio fue muy lindo. Sí, se los ve, se los ve, las redes transmiten un poco eso. Paola. Hola Mariano, Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Paola? ¿Todo bien? Muy bien. La cultura del vino en Argentina, bueno, es muy del asado, de la juntada, ¿no es cierto? O del día a día. En Europa, bueno, Francia me imagino que será más o menos, también así, ritual. ¿En España lo ves igual? ¿Cómo es la cultura del vino por esos lados? Sí, es muy parecido. Mirá, nosotros tenemos, como argentinos, tenemos una identidad muy española y muy italiana, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados al vino, sobre todo en Italia, esto es muy notorio, ¿no? O sea, la familia que tenía su viña, y que hacían el vino en el garage de la casa, y entonces el vino artesanal, hecho por la familia, y consumido durante todo el año. Bueno, esa es una tradición que es muy difícil encontrar fuera de Europa, porque Europa es como, digamos, de donde todos venimos, así que un poco la realidad es que lo que vos ves en Argentina, y el consumo, que uno está acostumbrado al consumo cotidiano, y sobre todo en el interior, que por ahí podemos dormir una siesta en el medio, el almuerzo con algo de vino, y con soda, o con hielo, como para alivianarlo, bueno, eso se ve mucho acá también. La verdad es que, ahí, obviamente, la industria es completamente distinta, pero sí es cierto, que comparado con otros países, como Brasil, como México, como Colombia, que quizás tienen al vino más en un pedestal, como algo muy de lujo, o muy de prestigio, en Argentina pasa lo mismo que pasa acá en España, que estamos mucho más atravesados, ¿no? Nuestra gastronomía está mucho más atravesada, así que es algo más cotidiano, uno no lo ve como algo inalcanzable, más allá de que haya vinos súper caros, pero también tenés la posibilidad de tomarte vinos que son espectaculares, a precios económicos, y que los podés acompañar para el día a día, y en ese sentido, la realidad es que acá en España es muy parecido a lo que vivimos en Argentina. Qué lindo, bueno, ahora sí, súper divertido lo que hacés, muy interesante, bueno, yo te agradezco en nombre de citas de radio de mi vinoteca Cábatos Rayardona, y bueno, nada, esta entrevista, porque con todo el lío que tenés, que te veo ciudad en ciudad, viajando, y con toda esta movida de Vinópolis, que nos hayas dado la posibilidad de entrevistarte un ratito. No, por favor, un placer, perdonen la desconexión del principio, pero bueno, nada, un placer, y muchísimas gracias por invitarme a charlar un ratito. Bueno, bueno, un beso grande, Mariano, y chicas, un beso grande, gracias a ustedes por haberme llamado. Bueno, gracias. Bueno, Sofía, espectacular la entrevista. No, un genio, Mariano, la verdad, la verdad que nos hayan atendido un lujo. Bueno, chicas, muchas gracias a ustedes por este espacio. Dale, nos encontramos en 15 días.